La renovación de los diseños de encajes Toda la renovación de los diseños de encajes que podéis ver en todos estos dibujos. Fijaros que es un, especialmente este abanico que tenemos aquí, que es un encaje modernista que realizó el dibujo y ganó premios. Esta foto nos permite hablar de un trabajo que hicieron la familia Castells, pero ya cuando ya había muerto Ana María, lo hicieron los dos hermanos en el año 1926, que fue este trabajo encargado por, en aquel momento, las Generalitats de Cataluña, pero concretamente la Diputación del General. Les he encargado que les hicieran tres diseños para el conjunto de altar de la Capilla de Sant Jordi, que está dentro del Palacio de la Generalitat. María hace tres dibujos y este, en el medio que está firmado, es el que aceptan y se realizan. El dibujo vuelve a la Casa Castells y entonces ellos pasan a hacer los patrones que también los conservamos. que los tenemos aquí, en varias carpetas. Estos patrones que se hacen, los patrones que se hacen en 1928, el hermano Joaquín Castells se dedica a fotografiar todo el proceso. Entonces, fotografía a su hijo realizando los patrones, a las encajeras de Árines de Munt realizando las tiras de encaje y finalmente a su hija, Dulós Castells, junto a otra operaria, cosiendo las tiras de encaje para realizar el proyecto final, que es lo que tenemos aquí, que es el mantel de altar que se conservaba en la Capilla de Sant Jordi de la Generalitat. Se tardó un año, hace una fecha os la he dicho mal, que es del año 27, se tardó un año en finalizar todo el proyecto. y todo está hecho en algodón y es un rizzi nuevo. y todo está hecho en algodón y es un rizzi nuevo. y todo está hecho en algodón y es un rizzi nuevo. y todo está hecho en algodón y es un rizzi nuevo.